Se calcula que anualmente más de 54 mil mujeres son diagnosticadas con algún tipo de cáncer. La quimioterapia es su principal tratamiento y uno de sus efectos secundarios es la pérdida de pelo. Por eso se llevó a cabo una donatón de pelo. ¿Por qué yo no dar un poquito de mi cabello para esos niños que no tienen? Una persona que lo necesite, tenga una parte de mí. Lo hago más que todo de corazón. La solidaridad de estas mujeres fue la protagonista de una maratónica jornada de donación de pelo. Dono mi cabello porque yo también soy impaciente con cáncer. Y padeciendo un cáncer de útero, Joana también se une a la causa. Entregar su cabello para devolverle la sonrisa a esas mujeres que la quimioterapia les hizo perder su pelo. Pues la verdad lo tengo bastante largo y son 25 centímetros para que otra persona pueda tener de pronto una mejor calidad de vida. Y recibir esos 25 centímetros de solidaridad es la mejor terapia para estas guerreras. Es importante porque si pueden ver a una mujer que está pasando por esto y tiene una peluca, vas a verle una sonrisa enorme. Y eso es lo que le vas a regalar. Más que regalar tu cabello, vas a regalarle una oportunidad de sonreír. Hoy, gracias a esta fundación, en cinco años ya le ha cambiado la vida a 130 portadoras de cáncer que recibieron una peluca. Porque esto es una guerra que más de uno estamos viviendo. Todas ellas tienen un signo distintivo, las ganas de pelear cada batalla y ganarle la guerra al cáncer. Son 25 centímetros de tu corazón para una sonrisa y una guerrera. Son 25 centímetros de tu corazón para una sonrisa y una contención de tu corazón para una sonrisa. La ganzecencia de tu corazón para otra, a la mattina de tu corazón para una sonrisa y un granita, disputa la血 letra. Son 24 centímetros de tu corazón.